La escuela San Juan Bautista de la Salle del barrio Simón Bolívar El barrio Simón Bolívar es un barrio popular, marginado, que está al norte de la capital, Santo Domingo. Esta escuela ha celebrado precisamente en este curso 89-90 los 25 años. Hay clase por la mañana y por la tarde, dos tandas. Por la mañana está el bachillerato y por la tarde está la primaria. En total me parece que estudian unos 800 alumnos. Aquí tienen algunos delante. Qué simpáticos son. Esperemos que esta escuela se pueda mantener durante otros 25 años, pero no es del todo claro. Porque se hablaba de que por aquí va a pasar una avenida y quizás un día esta escuela que ahora vemos nos la tumben. Podemos pasar así adentro, ¿no? Sí. Esto es lo mejor que hay en el pueblo, ¿verdad? Sí, yo creo que lo mejor que hay en el barrio es la escuela de la Salle. Estamos ahora en el patio y pueden ver todas las instalaciones. Cada aula está dedicada a una persona que es famosa y que se ha distinguido en la vida dominicana por su servicio a los demás. Aquí en la escuela una cosa que funciona bastante bien es lo que se llama la Biblioteca Popular, que está dedicada al hermano Santiago Miller, hermano que fue asesinado, como todos saben, hace ya unos cuantos años. Yo creo que se sienta, no se sienta menos. La Biblioteca Funciona tanto por la mañana como por la tarde y sirve para atender no solamente a los alumnos de la escuela, sino también a todo el barrio. Un problema que existe en la escuela es que no hay suficiente material de libros como para que tenga cada alumno sus libros. Entonces, se suelen dividir a los alumnos en grupos de trabajo y ellos se reúnen en esta biblioteca y pueden realizar sus trabajos de investigación. Chinito, con Chinito, un muchacho del barrio, es un tiguerazo, es una cosa increíble. Tiene que barrer, tiene que barrer, tiene que limpiar lo que nos ha manchado en la casa. Aquí al frente tenemos un local que se llama el Centro Juvenil Caonabo. Esto pertenece en realidad a los hermanos de la Salle, pero en la actualidad se está usando, como ven ahí, como centro juvenil. Nosotros queremos, sin embargo, que los jóvenes pasen a este otro local que está aquí, a la izquierda, y que en estos momentos está bastante estropeado. Se ha llamado ya a un ingeniero para que haga unos planos y se posibilite aquí construir como dos plantas. La primera para reuniones de los jóvenes, lugar de encuentro, y arriba como una oficina de Copadeva, que sería un comité para la defensa de los derechos barriales. Aquí se la presento. Y lo que hasta ahora era Centro Juvenil Caonabo, nos gustaría que llegase a ser como la capilla de toda esta zona de Caonabo, que es una zona muy, muy poblada. Luego podremos ver más adelante, allá en la zona de La Cañada, toda la gran cantidad de gente existente. Allí, al fondo del todo, está el dispensario médico, donde un médico atiende a diario. Sí, allí abajo. Eso en un principio fue la casa de la comunidad de los hermanos, que se cedió para esta actividad. También hay una farmacia popular. Las muy buenas, por cierto. Vamos a subir ahí. Aquí estamos también en el barrio Simón Bolívar. Esto es la parte que se dice, hola, la parte de La Cañada. Ahora te enfocan a ti, ya verás. Es la zona más sencilla. Sí, llovinando un poquito está. Mira un puente, te digo que es un puente, Pedro, mira que puente. Esta parte de La Cañada es amplísima. Aquí vemos nada más una parte, yo creo que mínima, porque esto se extiende a lo largo de todo el río. Hola, ya saliste, ya. Ah, es verdad, tú no. Aquí todos quieren salir en el video. Allí, las niñas de la derecha. Ahí están. Sonrían, salgan lindas. ¿Está la iglesia? No, no, no. Un momentito. Primero, primero, díganos usted cómo se llama. Luisa Martín, la mamá de Freddy Reyes, que fue el alumno de ellos. Ah, ¿usted conoce al hermano Francisco Malvido? Sí. ¿Y de qué le conoce, pues? Explíquenos. Ah, ellos hicieron clase en la calle, hicieron el club, hicieron todo eso que está hecho por aquí, dicen ellos. Ah. A la mamá le daban ellos fundas de ropa que venían de ahí de afuera. Y le daban compras a toda la mamá de la escuela del gobierno. Y mi hijo se hizo profesor. Ah, está bien. Ah. No está aquí el hijo. ¿Y usted quiere decirle ahora algo al hermano Francisco Malvido? Dale todo lo que agradezco a ellos. Y al hermano Agustín también. Ah, el hermano Agustín. Español, andale bendición a él. Por todas formas que nos dice que nos dejó un club, nos dejó una escuela, nos dejó un dispensario, nos dejaron el club. Ellos, el hermano Camisa, Francisco, Agustín y Marcelino. ¿Usted cuánto tiempo lleva aquí? Yo tengo por aquí. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí en el barrio? 32 años. 32 años. Sí. Ahí tengo un hijo también que está enfermo. Muy bien. Este hermano fue bueno. Bueno, así fueron los papás de por aquí. Ella no va a salir. Sí. Hasta la punta de ropa también, para que cajera. Y afuera, para que cajera, por el asalto. Pues ahora el hermano Francisco está en Puerto Rico. Sí, en Puerto Rico. Haciendo otra pequeña escuelita. Y Agustín, Marcelino. Muy bueno, Marcelino. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hay un dispensario por ellos. Sí, sí. Dios lo traiga a ellos, el paseo, el que sea. Yo no me quiero morir sin verlos. No, quiero verlos a ellos. ¿A Francisco? Sí, a Francisco. Agustín y a Marcelino. Sí. A ellos creer. Pues ojalá así sea.